Música 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 Ponemos la banda police? Vamos arriba? no no no! Pará pará! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Lucas! Tiene tarjeta, tiene tarjeta, se tiene que ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¿quién es ahora? ¡Disse Juan? ¡Gracias, ¿quién es ahora? ¡Hasta el tiempo! ¡Hasta el tiempo! ¡Hasta el tiempo! ¡Hasta el tiempo!